Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de misión VGC 2017 Vamos a ver este equipo con Porygon Z porque hay bastante que comentar Para empezar, bueno, llevamos el normalium Z, el cristal Z de tipo normal y lo vamos a combinar con conversión Conversión Z, básicamente, ¿qué hace conversión Z? Te aumenta un nivel el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad Básicamente un buff a más uno a todas estas características Además, lo que nos interesa es esto, vale, tiene base 90, con conversión Z pues puede hospedar a la mayoría del metagame Además nos buffan las defensas, en este metagame no hay prácticamente ataques de tipo lucha Ya es daño neutral de por sí y estando a más una de las dos defensas vamos a aguantar La mayoría de golpes van a ser daño neutral y estaremos buffados en defensa, lo cual nos interesa mucho Luego, Arcanine, bueno, nuestro buen amigo Arcanine que nos va acompañando vídeo tras vídeo Está ahí, eh, dándolo todo Lo estoy usando en un huevo de equipos Arcanine y me está encantando Me encanta Arcanine De hecho le he puesto un mote, si lo podéis ver, le he puesto guardiáneatos de mote Está usándolo tanto que digo, le tengo que poner un mote, ¿no? Y como, está como, eh, lo que hace es intimidar y hacer willow wish para bajar el ataque Que es narco bajo ataque especial Lo que buscamos con él es, eh, protegernos, es, eh, eh, que no nos peguen tanto Pues eso, nos está protegiendo, es nuestro guardián Y pensé, pues el guardiáneatos es una carta de Yu-Gi-Oh, por los que no lo conozcáis Eh, guardiáneatos, eh, de hecho sale en la temporada del seo de Loricalco Que aquí en España no se dobló, pero en Latinoamérica sí, de hecho yo lo he visto doblado Y la carta del guardiáneatos gana a Yu-Gi, de hecho en un duelo Y esa ilustración del guardiáneatos me encanta Es de mis ilustraciones preferidas de Yu-Gi-Oh, yo jugué muchos años, Yu-Gi-Oh, por cierto Y es de mis ilustraciones preferidas Y me encantan, por eso tenía que ser guardiáneatos sí o sí Luego, Will Church, eh, podía ser prote, que en este equipo entra mejor Will Church Eso es una elección personal, podéis ponerle prote si queréis En el otro equipo de Tapuco con que llevaba Will Church Eso, eh, podía habernos llevado, podía haber dejado la tarea a Tapucoco Pero aquí sí, aquí sí, porque guiarados puede ser problemático Luego Tapulele, Screener, vale, para proteger a Polygon Z y Nihilego básicamente Que son nuestros sweepers Nihilego, o sea, es bastante estándar, hay gente que lo usa, eh, con pañuel elegido Yo prefiero este set porque llevamos, eh, los screens y tal Así que vamos a protegernos, con las pantallas nos van a quitar menos intimidación también y tal Y lo que vamos a buscar es bostearnos y así poder cambiar de movimiento Cierto que sabes, hospedeas, o sea, focus, ah no, o sea, paño elegido Puedes hospedear a Tapucoco, matarlo de un sludge bomb y tal Pero bueno, en esta ocasión lo uso así por las pantallas Luego la Virgen del Bambú Eh, en esta ocasión es diferente Lo hemos jugado ya mucho la Virgen Y yo al menos me he dado cuenta que la mayoría de veces no nos renta a tirar gigadrain o llamarada Entonces, digo, bueno, pues hago un set diferente Lo oriento como orientaba yo al, al Ferrothorn Ya sabéis, he jugado mucho Ferrothorn De hecho, jugué Ferrothorn en 2014 y 2015 muchísimo Y en 2016 fue el año que más he jugado Ferrothorn en VGC Y el set que llevaba era este excepto sustituto Que llevaba latigazo, pero en esta ocasión, pues, esto no es Ferrothorn, ¿vale? Entonces, pues, lleva sustituto Eh, podemos también usar gigadrain aquí Pero bueno, yo he preferido sustituto Eh, full ataque Vamos a pegar lo máximo que pongamos con Head y Slam Nuestra intención es esa Y luego, pues, Lichid Para ir, eh, quitando poco a poco Y sustituto, que ya, GG, ¿vale? Y luego Marowak Nada que comentar a Marowak Es estándar, como siempre, lo juego igual A ver, a ver Tum, 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 tum Buscando Algún día llegará Aquí, Incineroar Piukumuku Tapu Bulu Tapu Koko Marowak Y Churkidri Vale, aquí, mira Lo tengo tan claro Empezar con el Arcanine No tiene ningún Pokémon que me jode Del Intimidación Y empezaré con Arcanine Y luego con... Puede ser Nihilego Puede funcionar bien Luego Marowak De hecho, hasta podría empezar con El... Porygon Z A ver Aquí me serviría a bostearme El ataque Z Tiene Shadow Ball Contra Marowak Aunque no creo que sea Marowak Yo no tengo Pokémon eléctricos En el equipo Sí, yo creo que sí Que va a ser Porygon Z Y me voy a poder buffar tranquilamente Luego Marowak Aquí obligatorio Y luego... Nihilego Virgen Otapulele A ver Yo creo que va a ser Nihilego Porque... Cubro más, ¿vale? O sea, tengo Slush Bomb Para estos Y tengo el... El Power Gen Para este y para este Básicamente Guardián Eathos Pyukumuku Vale, bueno Intimidados De nada sirve realmente Ahí puede ser Snarl Pero bueno Puedo cambiar a Marowak Y tirar Z A ver Esto todo lo que aprendes De support Puede hacer Divide Dolor Veremos lo que hace Yo no creo que esté muy... Yo no creo que esté nada fuerte Para VGC Ya digo Todo lo que tienes de support Así que vamos a hacer Conversión Z Y a cambiar a Marowak Prediciendo Pues un posible Will Church Discharge No creo que haga Porque no lleva El... No lleva Oranguru Con telepatía Ni lleva Mar... Bueno Quizás Pyukumuku Cambie a Marowak Discharge Podría ser Pero Prefiero tener a Marowak Por si Hace Single Target Al... Al Porygon Z De Will Church O un Rayo Vale, perfecto Perfecto Marowak aquí Conversión Z Me buffo Y ahora Veremos que hace El Pyukumuku Tóxico Pues me envenenó Vale, pues Ahora, bueno Tapu Koko Está fastidiadísimo Va a ser Aquí Flare Blitz O sea, así de claro Para matar al Tapu Koko Si él cambia ¿A qué puede cambiar? A Tapu Bulu Incineroar ¿Habrá cogido Incineroar? Va a ser Wasomerang Le fastidio a la mayoría Para Tapu Bulu Tenemos a Nihilego Y luego va a ser Triatake Se protege a Tapu Koko Bueno, Triatake Golpe crítico Bueno, tiene mucha defensa El Pyukumuku Y luego Tóxico El tío me está haciendo Tóxicos a más no poder A ver El Pyukumuku La habilidad lo que hace Es que El golpe que le sea mortal Me voy a hacer daño yo Entonces A ver Va a ser Wasomerang otra vez Aunque si cambia a Tapu Bulu Bueno, no me da miedo La verdad Y Triatake aquí Lo que pasa es que Los combates de VGC No duran tanto Entonces tirar Tóxico No renta Cierto que A alguna ocasión Se ha usado Tóxico Se ha usado Yo he visto He llegado a ver Tóxico En algún VGC Con Creselia ¿Vale? Para bajar otros Creselias ¿Sabes? O sea, ya era Locura máxima ¿Vale? Pero Es eso Eran cosas Muy específicas ¿Vale? Vale Maruak de Alola La Ida Te pega a la mitad A la vuelta Mueres Y GG Bueno Tenemos Shadow Ball También con Poligón Z A una le queda Tapu Koko Y Otro Pokémon Que no hemos visto Tapu Koko Y Churri ¡Bueno! ¡Bueno! Proteca aquí Con una Catedral Por la razón De que Cuanto más turnos Maruak esté en campo Mejor ¿Sabes? El Churri Me jode un huevo Pero Teniendo Sash Y tal Creo que voy a matar A Tapu Koko Sí, yo creo que sí ¡Oh! Tío Se ha protegido Doble prote Que está Hijo de perra Bueno Me tiene que matar A Maruak Primero Antes de todo Bueno Pues va a ser West Someran aquí Triatac aquí Ya está Ya ves ¿Sabes? O sea Problema cero No puede hacerme rayo Hemos visto que este Churri No es Scarf Así que puede cambiar De movimiento Tile Glow Pues ya GG Si ha hecho Tile Glow A fregar Churri No me jode Tío Me jode un huevo Churri Me da tanto miedo Tío Que siempre Que lo veo Tiene que ser Maruak ¿Sabes? Que si no Me tira un par de rayos Y muero A ver Milotic Mook Higalith Alolomola Ay Alolomola ¡Madre mía! Sí, bien Toque de Maru No sé por qué estaba pensando En Alolomola Peliperi Yara 2 No tenemos realmente Nada eléctrico sólido Él tiene un huevo de vida Al tipo eléctrico Por desgracia yo no lo tengo Así que Bien por él Él lleva Milotic La intimidación aquí No es tan buena Porque Básicamente la mayoría De Pokémon que yo Puedo intimidar Me destruyen Al Arcanine Así que no voy a coger Al Arcanine Voy a coger A Porygon Z Tapulele A ver Si empecé con Vale Vamos a hacer un supuesto ¿Qué pasa si empieza Con Peliper Y Gyaralos? Y yo Debería empezar Con algo que pueda matar A Gyaralos Tendría que ser Del Wilchurch Del Arcanine Pero claro Lleva Milotic Y eso me jode un huevo Va a ser Nihilego Aquí seguro Tapulele Para las screens Virgen Del Bambú Y Porygon Z O Marowak No, no Tiene Lightning Rod Pero no es No le es tan útil Aquí no llevo nada eléctrico Así que no va a coger A toque de Maru Es cuando lo cojo Todos lo sabéis Que yo digo Suficiente que diga Que no lo va a coger Para que lo coja Pero es que claro Está la intimidación Tío Me jode mucho Sí, pero Pero Porygon Z No le puedo sacar Tanta utilidad Aquí si no tiro El convención Va a ser Arcan Jugándomela, eh Por el Wilchurch Peliper Y Muk Vale Vamos a tener con cuidado Ese Sludge Bomb Eh Puedo tirar Power Gem Power Gem A Peliper Pero es que claro Luego me como yo El Hidrobomba Me activa la Sash Y luego salgo Sneak Y muero Y penes para todos ¿No? Puedo hacer doble cambio Pero claro Si yo cambio Arcan Me voy a comer El Hidrobomba Ese es el asunto ¿Vale? Voy a tirar Protect Y aquí voy a cambiar A la Virgen del Bambú Por si tira algo Por si tira algo de tipo acero Poder pararlo bien Tile Tile Wiiin GG Podría haber tirado El Power Gem Bueno Va a ser Power Gem Ahora sí Aquí Y tirar Lichita A Muk Vale Perfecto Tobe de Maru Ha predecido algo eléctrico Con la Virgen Yo creo No tío No No Me quemó Tío Me quemó Me quemó Me quemó Tío Ah bueno Claro Es verdad Que ahora no quita tanto Ahora no quita tanto Cierto Esto tiene Fake Out ¿Verdad? Así que voy a tirar Power Gem aquí Y Heavy Slamp ¿Sabes? Porque ya está claro Que va InuCel Da igual Vea lo que quieras Escalar No me quemes No tío O sea Madre mía ¿Por qué tío? ¿Por qué te tienes que quemar? Puto Pelipper de mierda Me la juego Quedan dos turnos de raid Si yo tiro mi lotic Es como GG ¿Sabes? Es como con Bueno Tiene Will Church Ah Ah Tapulele No voy a jugármela Ah tío Hubiese sido guay Bueno Cambio Cambio Intimido Lidsid Menos Está nerfeada la quemadura Eso se ha notado Porque si no hubiese muerto En el turn anterior Con Nihilego Intimido a Mu Aunque si me Tiene algún shot Me va a quitar un huevo Eso sí Y Togedemaru Bueno Va a atacar con Nuzel No Coño Tenía otro ataque El Zap Ficza El ataque eléctrico ese Pero bueno Si lo hace Están intimidado Y me quitarán menos Tira Protek Perfecto Porque He tirado No tío O sea O sea Estamos alterados For the win Si señor Creo que si Maldito Reign Me jodes Porque quiero tirar Burn Up Contra Toemaru Y lo quiero tirar Ya Va a ser Will O'Wisp Aquí Y sustituto Puedo tirar Protek No Sustituto Que coño Encore Madre mía No puedo tirar Mi sustituto Bueno Estoy Litzideado Por suerte Vale Se termina el Trick Room Le he tirado Will O'Wisp Así que no puedo tirar No puedo tirar El Burn Up Puedo intentarlo Pero A ver si lo tiro Desde luego Va a tirar en Corea Ahí Pero bueno Litzita A Guiara 2 Bueno Nada Pues Will O'Wisp Will O'Wisp A Guiara 2 Oh Tiene Lum Berry Pero bueno Está Litzideado El Guiara 2 Lástima De la Lum Berry Pero bueno Nada Pues Will O'Wisp Y Litzit Nada Pues No hay nada Como estar atrapado En Litzit Curándome vida Con Leftovers Nuzel Pero no puede Paralizarme Will O'Wisp Que falla Si Claro que si Si Bien Si Vale Vamos a tirar Al Al Último que nos queda Que es El El Tapu Lele Me jode Porque aún está Muy vivo Y no tengo Moon Blast Pero bueno Va a ser psíquico Aquí Y Y es que Claro Vale Ya Es que Puto Encore De mierda Va a ser Heavy Slum Claro Pero él va a tirar Encore otra vez Muérete Maldito Guiara 2 No muere No muere Vais a morir Todos Por el Litzit Lo sabéis Se ha rendido El Litzit Atrapado El Litzit Ya habéis visto Como lo he bajado Chaval Ya habéis visto Ya habéis visto Madre mía Bueno Ya me perdonaréis Es que he tenido Dos combates Que el rival Tenía O sea Tenía que activar El Timer Porque no atacaba Y Y ha sido Bastante Bastante Coñazo Nada Nada que aprender De ahí Así que Los he quitado ¿No? Seibelai Oranguru Muk Tapu Tapu Lele Sisor Y Tapu Fini Perfecto Esto es Trick Room De aquí a Cuenca El asunto es Que no Tengo forma Realmente Sólida Para el Trick Room Si puedo Meter Screens Y tal Lo que pasa Que claro Está Sisor Está Muk Me jode Mucho Voy a coger A Marwak Por la velocidad Que tenga Que es muy baja Aquí me funciona De puta madre En el Marwak De hecho Hasta me conviene Que active el Trick Room Ahí Y bueno La Virgen del Bambú Que hasta la voy a sacar De lead Porque aquí funciona De putísima madre Puedo sacar A Nihilego lead Pero Nada Es que teniendo Teniendo esto No puedo bajarlo De un golpe Tampoco Con Nihilego Podría intentar Hacer el combo De�ar Pero se activará El Trick Room Y entonces Tener la velocidad Va a hacer que Ataque último Puedo No sé Intimidar Pero si Bueno si Si saca Tapu Lele No es un problema Por eso tengo A Guardian Eatos Intimido Intimido Bien Perfectísimo Luego En la Marwak Aquí segurísimo Segurísimo Marwak Y luego Nihilego O Tapu Lele Screener Contra Swipper Yo creo que aquí Me da mejor el Tapu Sí Porque ambos Sí Tapu Lele Mejor Virgen del Bambú Confiamos en ti Vale Esto tendrá Taunt ¿Me hará el Taunt? Esa es la pregunta Vamos a cambiar A Marwak Y vamos a tirar Snarl Si va a ser Snarl Taunt Perfecto Ahí lo he predicho Bien Ahora tirar a Trick Room No tengo forma No tengo forma de parar El Trick Room Ha fallado Contra Guardian Eatos Bien O sea Contra Oranguru Digo Bien Es super efectivo Le hubiese quitado algo Qué mal Qué mal Bueno Este es más rápido Que yo Básicamente El asunto es Yo puedo resistirlo Ya lo he calculado Y tal Pero claro Y si hace Instruct Y si no Y si no hace Instruct Voy a tirar Wessomerang Y Will-O-Wisp No No Voy a tirar Virgen Es más Es que es mucho más sólido No me la quiero jugar Ahí es cambio a Virgen Y Will-O-Wisp a Muk Knock Off Vale Bueno Se quita Leftovers Instruct Era de esperar Pero bueno Ya tiró el Will-O-Wisp Y ya Muk Está quemado Perfecto Perfecto Ahí es Leech Seed A Oranguru Y Snarl Oh Will-O-Wisp Diciendo un cambio También podría ser Pero bueno No Va a ser Snarl Prefiero tener Snarl Knock Off Instruct Verdad No Psíquico Tira directamente Psíquico Leech Seed A Oranguru Perfecto Me encanta Ha tirado Psíquico Así que Eh Vemos que Ahora va a quitar Mucho menos Con eso Y nada Sustituto ya Leech Seed No va a ser Leech Seed Ahí Le jodo más Básicamente Le jodo más Ahí va a tirar Eh Knock Off No Hemos visto Puedo tirar Tapulele Pero perdería el Light Clay Así que Va a ser Snarl Otra vez Se buffa Las defensas Pero bueno Teniendo Leech Seed No es un problema Se buffa Otra vez Las defensas Pero es que Está quemado Tengo Leech Seed ¿Sabes? No es un problema Realmente El problema Sería Minimize Y aún así Estaría quemado Y ahora Pues Viene el Sustituto de Leesucre Cambio a Tapulele Prediciendo el Knock Off Y luego cambiaría otra vez A Guardián Eatos No va a ser Willowisp aquí Yo creo Poison Ya Mira Madre mía Me hubiese salido mal Si hubiese cambiado A Tapulele Pero me ha Me ha envenenado Tío El muy desgraciado ¿Sabes? El muy desgraciado Me ha envenenado Y Y vaya mierda Es eso ¿No? Vale Se ha terminado El Trick Room Así que yo Ahora soy más rápido Amigo mío Heavy Slama Aquí Y Y Y Y Burn Up Que tampoco lo mato De Burn Up ¿Sabes? O sea Está bufado Podemos hacer focus Al Oranguru Así Nos aseguramos Que no Que el Trick Room Se vaya de una vez Burn Up Vale Cambia Sableye Vale He quitado 50% de la vida Heavy Slama Y le quito Todo lo demás Me bufo Esto está bien Bueno Mátame De hecho No muero Por el envenenado Este es de 12% El de Poison Jab Y Ya está Virgen está bufada Está en sustituto ¿Sabes? No tiene forma De destruirme Ahora mismo Tengo Lichita Además Así que me iré curando Ya está Heavy Slama ¿Sabes? Mátame a Arcanine Si quieres ¿Sabes? O sea Mátame si quieres Tira Protek Pues que Me tienes que romper El sustituto primero Con Muk ¿Sabes? Y Y bueno Y lo intentará No Atacará a Arcanine Pero Arcanine Ha cumplido su función Más que bien Voy a tirar Tapu Lele Aquí Voy a tirar Heavy Slama Y Reflect Él está quemado Así que Si aguantaría Un ataque de tipo Veneno de Muk Ahora con el Reflect Más aún ¿Sabes? Está quemado Está el Reflect Así que puedo aguantar Un Poison Jab Perfecto Pero me envenena Ah Por el Poison Por la habilidad Vale Ah Ya decía yo Tío Tío siempre envenena Y quedo ahora en Guru Ah Heavy Slama aquí Y No ¿Qué coño? Heavy Slama aquí Psíquico Ah No Heavy Slama aquí Y Y Light Screen Tía Protect Bueno La quemadura Poco a poco Va bajando a Muk Que me mata Tapu Lele Bueno Quedo a Maruak ¿Sabes? Muere por Lichit Está quemado Él muere Por Stahl Analmente Madre mía A ver La Virgen del Bambú Nightells Tapu Coco Arcanine Maruak Y Muk Vale A ver Él puede buscar Con Nightells El Aurora Bale Es algo que he visto Bastante Podría Meter a Virgen ¿Con qué combinaría Eso? Con Arcanine Podría empezar Con Nightells Arcanine Y empezar Con Virgen Sería mal Pero Ahí Nihilego Yo creo que sí Que va a funcionar bien Abrir con Nihilego Después de Nihilego Quizás un Arcanine Ese Burnup Contra Bueno O Snarl Más que Burnup Porque claro No mataría de un golpe Al Nightells El Intimidate Que funcionaría bien Y la Virgen También Luego puede ser Maruak Para Tapu Coco Bueno Yo la verdad Me voy a decantar No sé si decantarme Por Tapu Lele O Maruak Tengo Screens Con Tapu Lele Pero aquí realmente No me funcionan tan bien Tiene muchos Pokémon Que me joden Voy a coger A Maruak Sí Y Virgen del Bambú Aquí No me va tan bien No os voy a mentir Puede ser Poligón Z Si logro buffarme Si logro buffarme Me va mejor Va a ser Virgen Yo creo No No Voy a empezar Con Poligón Z Mejor Doble Sweeper Estoy por empezar No No Así Así Sí Vale Ahora Yo creo que sí Ahora sí Tengo que empezar Con No tiene Fakeouts Nada No Tiene que ser Poligón Z Sí Vale Tiene Maruak Mook Y Guardian Eathos Vale Intimidado Intimidado Conversión Z Este está intimidado Eh Willow Whispa Mook No me queda más Willow Whispa Mook Para que no me quite tanto Básicamente Aún así Me voy a subir Las defensas Con esto Y está intimidado Vale Y Willow Whispa Mook Perfecto No No puede hacerme nada Porque tengo el Cristal Z Y Wesomeran Que ha ido a por Maruak Pero bueno Ha fallado Tiene 90% Wesomeran Vale A ver Ahora ya tenemos Buffado Con Poligón Z Mook Está intimidado Y está quemado Así que Shadow Ball aquí Y Y es Narl Por si cambio a Maruak O no Es Virgen Es Virgen Así Ya tengo la intimidación Inmediatamente después El Mook Está Está quemado Está Eh Está intimidado Así que Está bien Bueno Ahora tiene Lightning Rod El Mook Pero bueno Ha hecho el movimiento Z Pero está quemado Y está Está de todo Intimidado ¿Sabes? Celestila Vale Aquí es Triataque A Mook Y Lidsit A Celestila Vale Mook lo resiste Fire Blast Falla Madre mía Estoy teniendo ahora yo la suerte Y Gunshot Que falla por Igon Z Vale Ahí está teniendo Muy mala suerte Él Aún así El Fire Blast Lo hubiese resistido Y el Gunshot También ¿Vale? Pero bueno Hubiese estado más dañado De los Pokémon Desde luego Eh Voy a tirar Sustituto Pero él Su 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 Virgen del Bambú Es más rápido que la mía Así que Puedo cambiar Al Guardián Eatos Será Saul Vez Quizás El Celestila Esa La Virgen Voy a matar a Mook Porque no creo que me envenene Básicamente Y esto es Sustituto Porque yo creo que Puedo resistir bien El Fire Blast Si ahora Tira Fire Blast Lo voy a resistir bien Mira Ahora es Speed Tide Porque ahora he atacado yo primero Pero bueno Tengo Leftovers Tengo Lichit Así que Solo he perdido El 9% de la vida Tapu Coco Eh Estoy buffado Así que Otspedeo a Tapu Coco Lo que yo no creo que lo vaya a matar De un golpe Pero ahí es Protek Con la Virgen del Bambú Para que cuando me ataque Con el Llamarada Celestila Pues lo resista Y ahora Ya es Tirar Sustituto Y ya está Básicamente Shadow Ball Tri Attack Lo que queráis Aunque ahora Él me Otspede Que ha sido así ¿Veis? Lo resisto Y bueno Puedo tirar Sustituto Protek Y ya está Shadow Ball aquí Protek Ya está Ya sabéis como funciona Ha estado bien Ese buff de Porigón Z La verdad Al final Me ha dado la partida No nos vamos a engañar Vamos a ver Otro combate más A ver Que tal El Luranis O Lurantis O como se llame Oranguru Torqual Moodsail La Virgen del Bambú Y Drampa Esto es un Trick Room De aquí a Cuenca Vamos a jugar En torno a A esto Puedo empezar Con el Tapulele Las Screens Este tenía una habilidad Antiprioridad Verdad Pero yo no tengo prioridades Me voy a coger a Marowak Aún así Con este Trick Room Me va bien Aunque no tenga Nada eléctrico Arcanine Aquí seguro Arcanine Y Por el Snarl Tío Me va muy bien Contra Torqual Intimidate Contra este Y va a ser Virgen del Bambú Marowak Y como último Pokémon Nihilego Poligón Z O Tapulele Yo creo que Tapulele aquí No puede hacer mucho Si tuviéseme un Blase Y otra historia Porque podría contra el Drampa A base de Psíquicos Bueno Creo que Lo que pasa Que este tampoco Yo creo que es que Poligón Z Es la opción más sólida De las tres Ya es que te diga Oranguru Moodsail Intimidado Perfecto Celestila Y buscará Un ataque de tipo Tierra Pero bueno Ahora yo soy más rápido Así que va a proteger El Moodsail Así que va a ser Drenadoras aquí Cambio A Poligón Z No No, 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 no Voy a Voy a intentarlo Al menos Que luego Protege Que es lo normal Puedo tirar Sustituto En lugar de No, no Va a ser Lidship Vale Willowiss Perfecto No ha protegido He resistido El ataque Gracias a A que está quemado Perfectísimo Snarl aquí Bueno, ahora Han cambiado Las tornas Ahora Él es más rápido Pero Está quemado Así que puedo sacar A Poligón Bueno, es que hará Instruct Y me va a meter El segundo golpe Esto sí Se cambia A Poligón Z Muy bulky Tampoco es No puedo proteger Ahora me iría bien Poder proteger ¿Veis? No 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 hay más Ahora no puedo proteger Es que no No, me quita Aunque se activa La Citrus Me quita de más Silla la vida No, pero yo Creo que Poligón Z Aquí mejor Y Lidship Ahí Vale Perfecto Ha tirado Psíquico En lugar de Instruct Interesante Ahora Ya veis Ya veis Ahora sí puedo tirar Protex Sustituto Y a vivir La vida A base del Stahl Cambia Torqual Madre mía Pero bueno Ha tirado Sustituto Eso está bien ¿Sabes? Va a ser Quedan dos turnos De Trick Room Voy a cambiar A Arcanine Y Voy a tirar Lidship A Torqual Intimido No me sirve de mucho Eso de intimidar Porque nada Será físico Y ahora Hidwave Cosa que no entiendo Porque no hace estallido Bueno Será un set estallido En lugar de Hidwave Y Psíquico Y falla Lidship Bien Sí señor Sí señor Me encanta Sí 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 A ver Creo que me Quiero que me mate A Poligón Z Así que Protex Cambia Moodsail Cambio Si puedo intimidar Protex Con Daigne Tirará Mata a Poligón Z Y ahora puedo Mater a Arcanine Perfecto Para el Snarl Se ha terminado El Trick Room Intimidado Puedo tirar Snarl Snarl Y Pues que Está al sol puesto Así Pero bueno No os voy a engañar Estoy bastante jodido Ahora Tira a Aranda Ignea Pero si yo logro Colar el Snarl Primero Puede que lo resista He protegido El último turno Así que ahora No puedo Bueno Puedo intentar tirar Protex Pero Llavesa Vamos a tirar Lichita Ahí Snarl Y Snarl Vale ¿Altor cuál es el que me interesaba? Si falla a Aranda Ignea Sería guay Y he sido Single Target Ya ves Me ha quitado más A ver Vale Ahora Smartwack Tengo Tengo Esomerang Esta Moodsail Que Me fastidia Un rato Con las ataques De tipo Tierra Puedo proteger Tirar Lichit Así le voy a quitar Un poco de vida Está Abufado en defensa ¿Sabes? Ese es el problema Ese Snarl Le puedo resistir Ahora cosas No No me quita mucho Eso Bien Mira esto Drenadoras Ven a mí Se termina el sol Además ¿Vale? Se termina El sol Ahora Bueno No puedo Ahora no sé si lo mato De mi Tecno Ya que no está el sol Pero aquí Es Lichit Porque cambiará a Torquall Si o si El problema es Si mato A Moodsail O no No lo mato Lo tengo que pegarle ¿Puedo ser doble? No Va a ser Lichit ahí Va a cambiar a Torquall No ha cambiado a Torquall Que mal No ha cambiado a Torquall Onda Ignea Sin sol Bueno Me curo vida con Lichit Si es que es eso ¿Sabes? Es eso Queda Oranguru Queda El último que no hemos visto Oranguru Bien Ahora buscará el Trick Room Puedo evitarlo El Trick Room Si yo te invito a Igneo aquí Y me protejo Sí Celestila Bueno Podría haber intentado predecirlo Ahora obtener el sol otra vez Y no estará snarleado Pero bueno Le he quitado bastante vida Así que puedo intentar hacer el Huesomerang No sé si lo mataré De un Huesomerang Ese es el problema Huesomerang Y Hevislam Es que tiene mucha defensa No lo voy a matar ¿Sabes? Pero tengo que hacerle Focus Bueno Puedo hacer Protect No porque he protegido El turno anterior Tengo que tirar Hevislam Y que sea lo que Dios quiera Si no falla Lo mato Sí Bien Bien Perfecto Encima me deja el sol Para el Invite Igneo Voy a tirar Sustituto Primero antes que Lichit Porque si me tira Lichit Estoy jodido Pero si yo tiro Sustituto Él no puede tirar Lichit Y no puede No puede romperme Lichit Entonces Ganaría A base de Stahl Desde luego Pero ganaría Oh my god ¿Eso se puede ganar? The fact is real Vale Se protege Perfectísimo Ya está Esto me acaba de dar la partida Celestila no tiene forma de Romperme el Sustituto ¿Sabes? Con Hevislam No lo puede hacer No puede tirarme Lichit Estando yo en Sustituto Yo sí que puedo tirarle a él Entonces Como él es un Pokémon de Trick Room Yo soy más rápido que él Imagino que lo habrá hecho Más lento Bueno ya muere con sol Y todo Pero bueno En caso de que Marowak Hubiese muerto La Virgen del Bambú Hubiese Estaleado al Al suyo Y hubiese Ganado ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta idea de Polgonceta La vi en un combate Que me hicieron Y lo quería probar Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros, comentar, darle un like Podéis irme en Twitter LunaXXL99 Encontrése acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós